Las gorditas, estas negritas que tengo aquí al fondo, son hechas totalmente a mano con materiales reutilizados y ellas están inspiradas en la flor de la heliconia. Los rostros relucientes propios de la mujer afrocaribeña fueron algunas de las artesanías traídas por Daniela Elizabeth Castro. Ella es emprendedora del consorcio CR Caribbean Craft y vendió sus productos en la Feria de la Economía Social Solidaria de la UCR. Esta feria es sobre todo un espacio para visibilizar experiencias de asociatividad productiva, de gente que está trabajando artesanías, productos alimenticios, productos de cuido personal y lo que buscamos es mostrar que se puede hacer economía, que se puede trabajar de forma autogestionaria colectiva y no solo pensar en estudiar para buscar empleo. La feria reunió organizaciones de emprendedores de Golfito, Talamanca, Upala, El Valle Central, Guanacaste y la zona norte del país. El consorcio CR Caribbean Craft, un grupo de 11 mujeres microempresarias de Cariari, Guasimo y Limón Centro, ofreció a los visitantes bisutería en Jícara, collares y pulseras. Algunas de sus artesanías están hechas de materiales reciclables y poseen la marca esencial Costa Rica, del Instituto Costaricense de Turismo. Casualmente por eso, porque la economía ha decaído, usted sabe muy bien, y muchas somos jefes de hogar. ¿Y quién dijo que la mujer no puede? Aquí estamos demostrando que sí se puede. Los hemos organizado con ese fin, porque no es igual caminar uno solo que caminar en un grupo. La asociatividad hace que los costos bajen en una representación en una feria y que igual nos oyemos las unas con las otras en lo que es la economía. La feria ofreció también productos alimenticios orgánicos fabricados con energías sustentables, como es el caso de la empresa Bici Chocolate. Entre sus productos están los chocolates orgánicos amargos, el pinolillo y los nips de cacao. Bueno, nosotros hacemos chocolates y productos derivados del cacao. Son chocolates saludables por su alto contenido de cacao. Y nosotros utilizamos bici máquinas en algunos procesos, como para tostar el cacao, tenemos un bici tostador de cacao, un molino para moler y una bici licuadora. Durante la feria hubo una mesa de trueque, que permitió a los microempresarios intercambiar sus productos con un valor similar. La feria se realiza desde hace siete años y es organizada por el Programa del Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR y el trabajo comunal universitario Comer Orgánico, con el apoyo de la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica.